¡Hey! ¿Qué onda? Soy Diego Lobs y bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Oigan, este es un video bastante diferente. Se sabe que aquí en este canal nos gustan mucho los juguetes, los legos, obviamente, todo este rollo. Pero este es un video melancólico, un video de infancia, un video de años atrás, porque seguro ya por el título miniatura porrotada saben de qué va este video. Ah, si no saben por qué tengo aquí un póster de Demon Slayer colgado, vayan a ver mi último video aquí en los shorts, vayan a verlo. O sea, en shorts, reels, videos cortitos, vayan a ver el por qué tengo aquí un póster. De hecho, por aquí medio se puede ver algunos muñecos de Kimetsu, Demon Slayer. Entonces, si quieren el contexto del por qué, vayan a ver mi último video corto, ¿ok? Si no lo han visto, pues no sabrás el contexto. Y aparte te conviene, si eres fan, sabrás. Pero bueno, ya me voy a callar. Bueno, no, voy a hablar, pero callarme sobre este tema, ¿ok? Ok, seguro por el título miniatura portada, ay, pesa bastante. ¿Saben de qué va más o menos este video? Aquí tengo mi mesita donde voy a poner los juguetes, ya saben, es la mesa que han visto en los últimos videos. Tengo esta mochila, amigos, que es de mi infancia, que hace años no abro. Sé que tiene juguetes míos de cuando era pequeño, cuando era más adolescente, no sé, o sea, cuando era chiquillo, más joven. Pero vean, o sea, trae demasiados juguetes. No sé qué juguetes traiga, o sea, tengo como cierto spoiler. Aquí yo les voy a dar también spoiler a lo mejor. Según yo trae algunos de Avatar, o sea, Avatar el peloncito, la leyenda de Lang. Trae seguro, yo ya lo limpie, pero todavía le sale como polvo. O sea, porque era una mochila que ahí estaba, arrumbada, pero pues llena de juguetes míos especiales. Porque eran juguetes que yo amaba y quería y jugaba con ellos de niño. Bueno, de Avatar, de Ben 10, creo que de Pokémon, no sé, estos son los tres que me acuerdo. De ahí en fuera que haya más juguetes, porque claramente pesa, no sé, no recuerdo. Entonces, aquí este video es como un Mystery Backpack, o sea, un Mystery Box, pero en versión mochila. Porque pues realmente, esta mochila no sé qué traiga. Aparte, la mochila también trae años en mi vida. Esta mochila, así como la ven, toda ya vieja, pues feita un poco y así. Pues es una mochila que yo amaba de chiquito, creo que la tenía yo en el Kinder, amigos. Yo tenía esta mochila en el Kinder, o sea, Diego de Kinder usó esta mochila. Después ya la guardé, bueno, ahí guardé juguetes y cosas, pero sigue en mi vida, sigue en mi vida. Entonces, bueno, pues sí me da nostalgia. Ya sé que se ve fea y sucia y así, pero bueno, oigan, una disculpa. O sea, no iba a lavarla para hacer ese video. Y el chiste es así, genuinamente ver qué tiene y sorprenderme. Pero bueno, me encantaba esta mochila porque aquí tenía como un cierre. A ver si se ve spoiler. No se ve spoiler. Hasta yo jugaba con la mochila, de que ahí metía los juguetes y eso. Pero bueno, aquí también creo que trae juguetes. ¿O no? No, está vacío. Ok, no. Bueno, vamos a empezar. Ya mucho bla, bla, bla. Y lo que hay aquí es... ¡Wow! Ya vi algunos, ya vi algunos spoilers. Ok, ok. Lo voy a abrir así. Y ahí claramente ustedes van a ver algunos que otros. Ok. Oh, ya estoy recordando. Ok, cool. Tenemos para empezar de Marvel. El hombre de los cuatro fantásticos. De estos, no me acuerdo qué muñequitos eran, pero unos como chiquitos. Como así achaparrados pequeños. Creo que ya no existen, ya no los venden. Ahí está. Este, este escarabajo, que creo que era uno de... Que venía con una patineta o algo así. No recuerdo muy bien. Ahí está. Este también. Con todos jugué, con todos yo jugué. Ok, esto está medio bizarro. Tengo un chavo del ocho sin cabeza. Recuerdo que... Es que vendían juguetes del chavo del ocho muy bonitos. Pero eran medio chafitas. O sea, como que... No, bueno, no. Eran originales, pero eran frágiles. Entonces, bueno. Ahí tengo al chavo del ocho sin cabeza. Wow, son muchos. Estoy viendo bastantes. ¿Tengo ese? ¡Uy, amigos! Hay unos que no me acordaba que tenía. De Chicken Little. Vean. De Chicken Little tenemos a este, pues, de los marcianos. De Jimmy Neutron. Yo era muy fan de Jimmy Neutron, el niño genio. Estos creo que salían en cajitas de Sunrix. Son unas cajitas de dulces. Y, bueno, sí, en la cabeza de Jimmy. ¡Uy, no es cierto! Estos me encantaban. Yo los amaba. Estos son de mucha lucha. Y se desarman. Miren. Se les quita la cabeza. O sea, como tipo Lego. Los bra... Bueno, creo que los brazos no. Y los podías combinar con otros muñequitos. Está... Por alguna razón se siente como chicloso. Como raro. No sé por qué esté así. Pero... ¡Wow! ¡Qué loco! Ok. Al papá de Chicken Little. Claro que sí. Me acuerdo que creo que de Chicken Little tenía la colección completa. No me... La verdad no me acordaba, eh. Que tenía... O sea, ahorita viéndolos me estoy acordando. Pero no me acordaba que los tenía. De Reyes de las Olas o algo así. Que eran unos pingüinos que surfeaban. Esta es la chica. Esta es la mujer. Igual de Marvel. Doctor Strange. Pero versión moradito. De los muñecos que les dije de Marvel. Alex. Alex de Madagascar. Ahí está. Ok. Uy, aquí empezamos con lo bueno. Les dije que... Yo, de mi infancia, tenía muchas caricaturas favoritas. Pero una de ellas era Ben 10, amigos. Y aquí tenemos al buen Kevin. Era como su amigo... No amigo, no sé. El malo bueno. Ahí está el buen Kevin. Bueno, más o menos bueno. Con este jugué horas, horas. Mucho, mucho, muchísimo. Miren de Stitch. De Lilo y Stitch. Me acuerdo que esta colección me la regaló un primo. Toda esta colección de Lilo y Stitch me la regaló un primo. Gerardo, si estás viendo esto, saludos, primito. Él me regaló toda esta colección de Lilo y Stitch. Y aquí los tengo todavía claramente. Creo que solo hubo uno de esa colección que no me dio. No me acuerdo por qué. Creo que al gordito de los sándwiches porque a él le gustaba mucho. O a su mamá, a mi tía. Algo así, no me acuerdo. Pero bueno. Me dio todos menos creo que uno. Ahí está este. Quiero pensar que aquí están todos. De Ratatouille. Vean, aquí tenemos a la rata. O sea, creo que aquí tengo varias colecciones en un mismo lugar. Ok. No me imaginé que fueran tantos, ¿eh? Este creo que es de Star Wars. Este sí no sé de qué sea, amigos. También es como de estos de Marvel chiquitos. O no sé si claramente también sea de Marvel. ¡Miren, Gwen! Tenemos a Gwen, la prima de Ben 10. Vean, claro que sí. Ahí está Gwen. Tenía aquí unas cositas, pero se le cayeron, se le rompieron. ¡Ay, no! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Uy! Vean qué perrito. Tenía de Halo. Juguetes de Halo. Que traen sus armas y toda la onda. Aquí está uno. Por aquí estoy viendo, de hecho, otro. Creo que está rojo. No sé si por la mochila o por la vida o por plastilina. No sé. Pero vean, ahí tiene como un poquito de rojo. Pero vean, ahí está. Ok. Vean, hay muchos juguetes. Estos eran de las papas. Estos eran de sabritas. Eran una colección de sabritas. No sé si los lleguen a ubicar. Vayan dejando sus comentarios, pues, si ubicaban estos juguetes o no. De sabritas salieron en las papas. Y yo tenía, creo que todos o casi todos. Vean, de Ratatouille. Lingüini. Sí se llama así, ¿no? El principal, el protagonista. De Ratatouille creo que también tuve toda la colección. Oye, no me acordaba que, o sea, como que sí, pero no. De Iron Man. Aquí está el Tony Stark. Claro que sí. Este se ubica perfecto. Este, claro que lo ubicamos. De los increíbles. Creo que este es de McDonald's. Violet, violeta. De los increíbles. Tenía como una cosa y giraba. Eso sí me acuerdo bien. Un Bob Esponja. Oh, yo era muy fan loco de Bob Esponja también, amigos. Muy, muy fan. Aquí un Bob Esponja como llavero. Ya está medio cochinón. De verdad son juguetes viejos, eh. O sea, son de mi infancia. Yo los amaba. Jugaba con ellos mucho. Un Peter Pan. Un Peter Pan normal. De hecho, también de este tenía la colección. Miren, aquí hay otro. No me acuerdo este cómo se llamaba. Pero el gordito de... De, 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 pues de Peter Pan. De hecho, si lo piensas. Estos son juguetes que venden creo actualmente como en los tianguis, mercados. Eh, no sé. O sea, juguetes que ya nadie quiere. Ay, vean. Aquí está la cabeza de Kiko. Creo que es igual de, de esta colección de los de, obviamente, pues los del chavo. Pero este es Kiko. Ah, aquí se ve que lo intenté pegar con algo y no, y no funcionó. Pero bueno. Ahí está Kiko, la cabeza. Del hilo y Stitch. El gordito. Vean lo que... Creo que él quitaba el agua. O sea, aventaba el agua. Oigan, son muchos. No sé cuánto vaya a durar este video. Mi plan no era que durara tanto el video. De Chester Chetos, les digo. Ahí está este. O sea, sabritas, chetos. Miren, acá hay más. Acá hay más de esos. Chester Chetos. Ok. Wow. Una patineta de esos. Tenemos al buen Calamardo. Bob Esponja, cállate. Quiero tocar mi clarinete. Bueno, ahí está Calamardo. Oh, el fantasma de Ratatouille. Ahí está. Ahí está en París. De Marvel. Claro que sí. De hecho, tengo este en Lego. Qué chistoso. Oh, de Shrek. ¿Tenía juguetes de Shrek? Wow. Vean. Wow. Oigan, juguetes épicos. Juguetes bastante topsitos. Por eso siento que mi infancia fue increíble. Fue top. Claro que sí. Ay, algo salió volando. De algo de un llavero. Tenemos a Fiona. Claro que sí. Vean, de verdad, les juro. Mi plan era que este video... Este video durara poco. Pero con los tantos juguetes que tengo... Creo que no va a durar tan poco. Stitch, obviamente, diciendo... Hola. Ocho pega duro. Ocho pega más. Hola. Bueno, ahí está el buen Stitch. Claro que sí. Ay, este bien tiernito. Creo que era el del amor, ¿no? Este tiernito. Del hilo y Stitch igual. Este era como uno chiquitito. Ahí está. Del hilo y Stitch. O otro Halo. Este es el clásico. El verdecito. Ahí está. Oigan, a pesar de que... Bueno, algunos se sienten medio guangos o así. Están bien cuidados. O sea, y sí jugaba con ellos. O sea, jugaba con ellos de una forma loca. Los aventaba. Esto, pero los cuidaba. O sea, no sé. Raro. Uy, la partinata de Ben 10. La partinata de Ben 10. O de Kevin. No sé, era alguien de Ben 10. Pero tiene que ver con Ben 10. Sin ruedas. Ok. ¡Ay, tu tío! El Ron Whiskey. El Ron Weasley. Con este jugué también muchísimo. Y yo le ponía sus varitas con palillos. Y las pintaba de colores. Le falta un piecito, tristemente. Pero bueno, ahí está el Ron Weasley. Aquí está la pulga. Vean, tenemos a la pulga. De... ¿Qué les dije? De mucha lucha. No me acuerdo si yo tenía ricochete a ellos. Pero bueno, van dos de esa serie, de esa colección. Melvin, Marvin, Malvin. Algo así. De Madagascar. Solo que le falta como lo de arriba. Este es como de goma. O sea, como... No sé. Está raro. ¡Ah! Este era de Toy Story. Esta era una cosa de Toy Story. Miren, aquí tenemos otro de mucha lucha. Que también les digo. O sea, a todos estos se les quitan las cabezas. Las cabezas y los cuerpos. Y los combinas. ¡Ay, pulga! Ahí está. Vean. Y se lo pones. Ahora es el foquito. Con cabeza de la pulga y así. No sé por qué. Justo estos. Estos de mucha lucha. Se sienten como pegajosos. Como chiclosos raro. No sé. Este nunca supe de dónde fue. Pero era como un tipo... De Transformers. Porque se transformaba en un mono. Y en un insecto. Algo así. No sé. Ahí está. Si alguien sabe de dónde es. Pues díganme. Porque yo no tengo ni idea. Aquí tenemos otro Transformer. Justamente. Pero chiquito. Es gracioso que tenga de Transformers. Porque a mí no me gustaba Transformers. No me gusta, la verdad. Si le estoy muy sincero. Transformers a mí me da igual. No me gusta. Y bueno. Aquí tengo esto. Oh. Ya me acordé. Estos de Eva. De Eva. De Wally. Estos de Eva. Pero ya está amarillento. Era transparente. Bueno. Los años no se den en balde, ¿no? Otra patineta de las desabritas. Oigan. Va a durar muchísimo este video. No quiero que dure tanto. Esto creo que era de... ¡Oh! De los hamsters. De fuerza G. Oigan. ¿Cuántos juguetes tenía? ¿Qué pecs? Ah. Esta polypocket. Miren. Esta polypocket que tengo aquí. De hecho no tiene mucho. Bueno. Ya sí tiene rato. Pero no tanto. Como 10, 11 años que la tengo. Me la encontré en la calle. De camino a mi casa. Desde la prepa. O sea. Cuando sal... Iba saliendo caminando yo de la preparatoria. Me la encontré. Y dije. Güey. ¿Cómo voy a dejar una pobre muñequita tirada? Y me la llevé. Entonces creo que es la muñeca más actual de todos. Porque en la prepa me la encontré. En la preparatoria. Chicken Little. Chicken Little. Creo que sí. Con una cuchara gigante. Oigan. ¿Cuántos juguetes? ¿Qué rollo? Oh. Sí. Empezamos con lo bueno. Ben 10. Algo del espacio. Na 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 na. En la. Ben 10. Tu. Ri. Tan tan. Del espacio. Miren. Igual de Lilo y Stitch. Ahí otro primo. El Lilo y Stitch. Al hermano. El hermano de Ratatouille. Bueno de Remy. Con su quesito. Esto creo que justo es una de las armas de Halo. De los de Halo. Ok. Aquí salieron dos. Primero les voy a mostrar este de Iron Man. Es de estos que les digo como chaparritos. Y miren de Ben 10. ¿A quién tenemos? Este iba colgado en Gwen. A ver Gwen Ben. Sí se le ponía así. Creo que ya no. Ya no le embona. Ya no le queda. No sé por qué. Pero vean. Iba así. Así en la parte de atrás. Y pues se les vendía. Entonces. Guau. Qué joyitas. Qué hermoso. Miren. Otro Transformer. Este pues claramente es una camioneta. Y se transforma. Vean. Ahí se ve. No sé por qué tengo Transformers. Y de verdad a mí no me gustaba Transformers. Yo creo que me lo regalaba. ¿No? De cumpleaños o así. Una base de los increíbles. Otro Stitch. Qué hermoso está el Stitch. Bueno. O sea. En general los de Stitch me están gustando. Oh. Estos eran de Cartoon Network. ¿No? Pero ¿de dónde? ¿O qué? ¿Cómo? Este sí les soy muy sincero. No lo ubico muy bien. Sé que es de Cartoon Network. Pero no sé qué. ¿Por qué? ¿De qué? ¿Cómo? Ni lo recuerdo haberlo tenido yo. Una de Mimi Mouse. Claro que sí. Ya. Se pueden dar cuenta que mi infancia fue muy Disney al parecer. Tengo muchos juguetes de Disney. El papá. De las ratitas de Ratatouille y eso. El papá. Ya vimos este. A todos los demás. Esta. ¿Esa me agasca? No sé quién es. ¿Alguien sabe quién es? No sé quién sea ella. Capitán Garfio. Claro que sí. No podía faltar el Capitán Garfio. Oh, sí que sí. Otro de los monos que les digo de Sabritas. De las papitas. Ah, y este era creo que de... Ay, no sé. Ah, de los Looney Tunes. El chiquitito. Y dice Pepsi. Era de una colección de Pepsi al parecer. Ah, esta es una película, ¿no? Que era de alienígenas. Bueno, de marcianos. Pero que eran como humanos. Me había gustado bastante esa película, creo. Y tengo aquí como al chiquito. Ok. No saben cuánto jugué con este mini Max Steel. Vean. Este fue mucho tiempo de mis juguetes favoritos. Se jugaba con él. Este sí está ya muy rayado. Y miren. Está muy, muy, muy guango. Porque sí lo aventaba y así. ¡Wow! Mis juguetes de la superinfancia, amigos. ¡Qué loco! Vean. Oigan. Este me da emoción porque no recordaba que yo lo tuviera. Y hasta me emociona verlo actualmente. Le falta una ala. De los... Bueno, de los... Pues de los alienígenas. De los... De Ben 10. Este creo que es la mosca o algo así. No me acuerdo muy bien el nombre. Pero vean. Y son originales. A todos son obviamente originales. Todos, todos son originales. No recordaba que yo lo tuviera y le falta una ala. No he recordado que yo tenía este. No me acordaba. Pero bueno. Ahí está. Ay. ¿Este cómo se llamaba? Me acuerdo que a este se le quitaba todo. Los brazos. El casquito. Miren. Bueno. Te los enseño bien. Creo que este es un clásico. Pero no me acuerdo cómo se llama. ¿Astro Boy? Sí, ¿no? Algo así. Se le quitaba el casco. La mochilita que tiene atrás. Los piecitos. Vean. Le falta un brazo. Pero no porque esté roto. Si no. O sea. Se pone y se quita. Un Bugs Bunny. No podía faltar Bugs Bunny. Claro que sí. Un Bugs Bunny vaquero. Vaquero, 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 vaquero. Este creo que era también de Looney Tunes. Sí, ¿no? De los de Pepsi que les dije. Sí. Un marcianito. De. De los. Siete enanos. De Blanca Nieves. De los Picapiedra. Wow. ¿Cuántos juguetes, amigos? Ricochet. De mucha lucha. Pero creo que estos también eran como de Ricolino o algo así como de esos de dulces, de cajitas. Y te venían ahí esos. Un Mickey Mouse sin mano. Un bonito Mickey Mouse sin mano. Este me acuerdo que tenía un carrito y ahí ibas con su carrito y toda la onda. El malo, el gran villano, el enojón de Ratatouille. Oigan, pues tenía varios personajes los de la colección de Ratatouille, ¿eh? La Pulga otra vez, pero versión de estos que les digo Ricolino o algo así. Wendy de Peter Pan. Ahí está. Ay, miren, sí tenía a... ¿Cómo se llama? Chico... Chica... Chica Mala. Ricochet. La Pulga. Frijolito. Buena Niña. Buena Niña se llama. Buena Niña se llama Buena Niña. Y también es de estos que les digo, se quita la cabeza y esas cosillas. Espero tener a Ricochet también de estos grandes. Aunque como que no lo recuerdo, la verdad. Y aquí tenemos a la otra, de la otra versión. De los que les digo. Wow, qué buena colección tenía de juguetes, ¿eh? Este era como Max Steel, pero de otros, ¿no? MX Steel, no, no sé. Y aquí tenía un imán, no sé por qué. Pero bueno, ahí está. Más patinetas de los que les digo de estos, de los sabritas. ¡Miren! El gato con botas. Ahí está el gato con botas. Oigan, están bien cuidados, ¿eh? Me caigo bien, me caigo bien. Un M&M, un M&M chiquito. Un M&M ahí de juguete. No sé por qué o qué. Estos son los que les digo de Fuerza G, según yo. Los que me acuerdo. De la película de unos como Hamsters. Ah, sí, aquí está. Justo, vean. Aquí está. De estas películas es lo que les digo. Son como como Hamsters o Cuyos. Y eran espías. Y pues al parecer tengo juguetes de eso. Wow. Oh, sí, miren. Bueno, salió una patineta. Aquí, de hecho, era de ellos. Y aquí lo ponías tú. Y lo subías. ¿Vieron? Vean, vean. A ver dónde está. ¿Dónde quedó? Aquí está. Miren. Les voy a dar la demostración. Él como que estaba ahí. ¡Woo! Y tú lo subías. Tiki, tiki. ¿O no? Como que le gusta trabajo. Pero ahí está. Qué loco. Ok. Aparte, juguetes tops. Me gustan. Una patineta de estas que eran como típicas en mis tie... Ah, sí. Vean, aquí está. Ah, es de Digimon. Es de Digimon. Vean, ahí viene el insecto que les digo. Entonces es un Digimon. Es un monstruo ahí. Ok. Cool. Wow. Un Bob Esponja que se deshace. A ver. 2011, dice. Está lindo. Es como un llavero. Está cool. ¿Qué más? ¿Qué más? El Príncipe Encantador. Que de Encantador nada más está muy tonto. Igual, estas como cosas son de Fuerza G. De los Cuyos Hamsters. Y tenemos a, claro que sí, Ben 10. Pero a Alien 4. O sea, cuando es adolescente, Ben 10. Ay, qué... Y también ya está Wanguito. Está Wanguito. Porque era de los que yo jugaba mucho. Pero vean, está bien. O sea, no está roto. Está bien cuidado. Veanle la cara. Los colores. Todo. O sea, está bien cuidado. Y yo jugaba con ellos de verdad mucho. Mucho, mucho. Eran como que mis juguetes clásicos. Miren Shrek. No sabía que tenía Shrek. Ah, su cara. ¿Por qué está rojo? Tiene una parte roja. Y vean, y son originales de verdad. No sé qué marca sean exactamente, pero son originales. O sea, de que los comprabas en Zambor, Liverpool, esas cosas. De Iron Man. Ahí está este. Otro Chester Chetos. Otro del promocional. Ahí van varios de esos. Creo que tenía muchos. No sé si todos. Uh, Kevin. Kevin adolescente. Qué cool. Tenía a Kevin niño y a Kevin adolescente. Ahí está el buen Kevin. Ben 10 y Kevin. Los grandes amigos. Mi superhéroe favorito de Marvel. Bueno, él y Spider-Man. Son ellos dos. Wolverine y Spider-Man. Aquí tenemos al buen Wolverine. Ok, seguimos con Pepilla. O no me acuerdo cómo se llamaba ella, que era de Popeye. Popeye el marino soy. No me acuerdo cómo se llamaba ella, pero era la novia. Luego del jorobargo de Notre Dame. Tenemos a esta cosa. Creo que esta sí es pirata, ¿no? O sea, sí parece piratilla. O sea, chafilla, pero bueno, ahí está. ¡Uy, miren! El conejito de Halo, ¿eh? De Lilo y Stitch. Está lindo, está muy lindo. Más de la promoción. Creo que los de la promoción ya de los de Chester. Digo, de los de las papas. No se los voy a mostrar porque son muchos y como que ya me hartaron un poco. A ver, acá hay otro. O sea, los muestro así como que de rápido todos y ya. Acá hay otro. ¡Ay, pues cuántos son? ¿Cuántos eran? Y aquí, ok, vean. Ahí están como varios de esos. Igual. Chester Chetos. Esto, una papa. Y así. Si los ubican, reconocen. Ahí están. Oigan, ya ven varios juguetes que están quedando aquí, ¿eh? Miren, aquí está. No me acuerdo de esta así como se llama. La de Ratatouille igual. Ahí está. Está linda, ahí está cool. La cocinera. Esta es la patineta de Ben 10. Esta es la patineta, según yo, de Ben 10. Ben 10, niño. Ben 10, el primero. Y la primera que les enseñé es de Ben 10, adolescente, justo. La otra es de él. No sé por qué traían patinetas, pero bueno, traían patinetas. Un reloj de mucha lucha. Creo que este era el reloj de Ricochet. Creo que traían, o sea, traían como los muñecos que se desarman, les digo. Y accesorios, aparte. Eso estaba muy cool. Miren, esos bien tiernitos, los alienígenas. De Chicken Little. Chicken Little. Taca, 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 taca. Está muy cool. No. Vean esta hermosura. Este me da mucho sentimiento porque jugué mucho con él. Este sí se nota más usado, pero me encanta, lo amo. Wow. Y me acuerdo que se le quitaba de alguna rara razón la cabeza. Ben 10, amigos, el principal. Con su Onitrix, claro que sí. Vean qué precioso. O sea, está despintado, pero vean, la cara está bien. Bueno, tiene como una manchita negra abajo del ojo. A ver si se la puedo quitar. Creo que sí se la estoy quitando, sí. Se la estoy quitando, espérenme, espérenme. Ya. Mira, como nuevo, Ben. Sí, una buena pintada de abajo verde. Y aquí negro y el cabello café. Y quedó perfecto. Bueno, está un poco amarillento. Ben 10. Ay, no. Wow. Lo amaba tanto este juguete de Ben 10. No me acuerdo. ¿Dónde quedó el otro? El otro Ben 10 como amarillo, como superhéroe. No me acuerdo de él qué onda. O sea, la verdad no me acuerdo por qué él estaba vestido así. Pero bueno, aquí tenemos las dos versiones de Ben 10. Bueno, las tres versiones de Ben 10. Claro que sí. Wow. Me encantan, me encantan. Están bien cool. Oh, y aparte, vean, 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 vean esto. Esto se le ponía a Ben 10. Ah, ¿o no? Sí. Ah, no. ¿O a este? Ah, creo que a este. Creo que a este. Creo que a este. No, pero este es del primer Ben 10. No me acuerdo, amigos. Pero esto se le ponía. Yo me acuerdo perfecto de eso. Ajá. No, sí. Se le ponía de lo de el de fuego. Ahí se le ponía en la mano. No logré ponérselo al otro Ben 10, pero vean, se le ponía, vean. Suelta, suelta. Vean, estas cositas se le ponían al muñeco. Pero la verdad no me acuerdo si a Ben 10 es niño o a Ben 10 es adolescente, no me acuerdo. Ah, la mochila. ¿Qué más queda? Ok, queda campanita. Tinkerbell, que ahora se llama. En mis tiempos era campanita. Ahí está campanita. Ah, un dálmata. 101 dálmatas. Un perrito. Otro dálmata de 101 dálmatas. Pero de los chiquitos, de los bebés. Como que el otro era el papá o la mamá. Otro Iron Man. Creo que tenía muchos Iron Mans. De estos que les digo, de los de antes, chiquitos. Ah, aquí está como el... Creo que eran hermanos, ¿no? De la película que les digo. No sé si ubican esa película. Yo medio me acuerdo de esta película. Ah, miren. Los accesorios que les decía. De mucha lucha. Aquí está este también. Esta creo que se llamaba Martillos Duros o algo así. Era como la mala, la enojona. También es de los... De esos. Un Pato Lucas. De... El Jorobaron de Notre Dame. Ay, porque están como rojos. Me suena que lo rojo que traen es como de la mochila, amigos. Yo creo que sí. Porque la mochila se siente como de plástico. O sea, fuera de esto, como que lo demás se siente plástico. El perro de mucha lucha, de Ricochet. Oigan, creo que de Ricochet no lo tengo. O sí se los mostré. No me acuerdo. No me acuerdo si se los mostré o no. Y el principal protagonista, Remy. ¿Renny o Remy? Bueno, de Ratatouille ahí está. Vean qué bonito. Y aquí está él mismo, pero en versión chefcito. En versión con su sombrerito. Qué lindo, qué precioso. Oh, sí que sí. Miren, no me acuerdo que también tenía este. También es de Ben 10. El que les enseñé hace rato, pero ya más grande. O sea, más alto. El otro está muy chiquitito. Este está un poquito más grande. La cabeza del chavo del 8. Que va claramente, pues, en el cuerpo del chavo del 8. Miren, el pececito. El pececito de... Chicken Little. ¿No está la amiga? ¿La patita fea? Creo que no. Otro más de Fuerza G. Creo que nada más tengo dos de esos de Fuerza G. Creo que los principales eran cuatro. Y ya lo que queda son como accesorios. O sea, tengo aquí otra base de Los Increíbles. Ah, la mano del que les dije. Ahí está la mano. Vamos a ponérsela. Ahí está. Les digo, se ponía y se quitaba. No estaba roto. Solo se pone y se quita. Ahí está. De Fuerza G una cosa. De Fuerza G otra cosa. De Fuerza G otra cosa. Una dona. Bueno, más bien dos donas. Que creo que estas donas son de... Igual de mucha lucha. ¿Qué más? Una base de Ratatouille. Vean, ahí lo dice. Ratatouille. Una arma de... De Halo. Más patinetas y más cositas de esas. De las abritas. De las papas. Pero oigan, tengo aquí un disco. De esos de antes. ¡No! ¡Es de Ben 10! Uy, no sé si lo alcancen a ver. ¡Es de Ben 10! Es de Kevin cuando tiene como todas sus formas, fases. No sé si lo alcancen a ver. ¡Guau! ¿Pero a poco yo tenía un disquitito para verlo o qué? Es Kevin cuando se convierte en todo. Ay, como que quité el enfoque. Ahí está. ¡Guau! No sabía que eso era de Ben 10. ¡Y hay otro! Acá hay otro. ¡Es Ben 10! Literal haciéndolo de Lonitrix. Y dice Ben 10. O sea, es como la intro. Dice Ben 10 y le pica. A ver si lo pueden ver. ¡Guau! No sabía que... No me acuerdo de esto. Esto no me acordaba para nada que existía. Creo que sí se alcanza a ver un poco. Hasta dice Ben 10 en el título y todo. ¡Guau! ¡Qué cool! No sabía que existía eso. No recordaba que tuviera yo eso. Y a lo demás, bueno. Las llantas y ya. A ver, ¿aquí no hay nada? No. Esta mochila me gustaba mucho porque aquí se abría también. O sea, tenía como dos cierres. Pero bueno, oigan. Este video ya duró muchísimo. Espero les haya gustado el video. Vean esto. Vean esta bola de juguetes de mi infancia. Si les gustó este video, pues deja tu like. Y si te gustaría que haga más videos de estos. Porque tengo más juguetes de mi infancia. Que de McDonald's, que de Burger King. Que de Mario Bros. Que de esto, que del otro. Esto fue como random. O sea, una mochila llena de juguetes. Que no me acordaba que tenía. De Ben 10 sí me acordaba porque son los que más jugué. Pero me da duda. Yo les dije que tenía de Avatar. El Ange, la leyenda del Avatar. El peloncito. Y no hubo ninguno de esos. ¿Dónde estarán? ¿Quién sabe? Pero bueno. Deja tu like si te gustó este video. Mis redes sociales hasta el final del video. Y todos los links en cajita de descripción. Bye. Y nos vemos en un próximo video. O sea, mañana. ¡Woo!